En la ciudad de Arequipa, en el Perú, la novia ultimaba detalles para salir hacia la iglesia a cumplir la cita del día más feliz de su vida. Lo que ella no sabía era que un antiguo novio, obsesionado con ella, la vigilaba desde la ventana sin que ella se percatara. Él había expresado que, si no se casaba con él, no se casaría con nadie. Mientras ella se preparaba para su llegada a la iglesia, los invitados en el atrio de la hermosa capilla charlaban alegremente y el novio caminaba nervioso a la espera de su futura esposa. Y así fue pasando el tiempo, lo que aumentó la preocupación de los asistentes a la boda. Ella salió apresurada de la casa para dirigirse al carro que la llevaría a la iglesia. De pronto, de detrás de un árbol salió el hombre que se abalanzó sobre ella y, blandiendo un machete, de un certero golpe cortó la cabeza de la novia. Ella cayó al suelo y su cabeza rodó, quedando lejos del cuerpo. Pero su espíritu de enamorada se desprendió del cuerpo, se levantó, agachándose luego para recoger su cabeza. Se elevó para ir a cumplir la cita que tenía en la iglesia y, lentamente, se perdió en la arboleda para aparecer luego en las noches de luna llena en las calles que conducen al templo. Pedrito salía a esa hora de tomarse sus piscos cuando vio a lo lejos esa extrañada más resplandeciente que se le acercaba lentamente. Él retrocedió aterrado, pero en medio del miedo se acordó que en la mañana había visitado a su amigo, el párroco, y él le había regalado una bella cruz. Y lo único que se le ocurrió fue tirarse al suelo y sacar la cruz como arma de protección. Desde el suelo, Pedrito levantaba la cruz dirigiéndola hacia la novia descabezada que lo sobrevolaba lentamente. Él le apuntaba con la cruz como si fuera un arma, pero efectivamente algo hacía la cruz porque después de un rato ella se fue alejando hacia la cúpula de la iglesia. Pedrito se levantó lentamente algo aliviado y pudo ver como el espíritu de la novia descabezada se dirigía hacia la iglesia pero al verla cerrada se perdió incrustándose en el círculo de la luna llena.